Alma buena, sabaneta, corazón venezolano. Declaro que es cada día más grande, mi amor, por la patria venezolana, por el pueblo venezolano, por las luchas de nuestro pueblo, por la esperanza de nuestro pueblo. Amor, amor, amor. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe adónde va. Si yo pudiera convertir mi corazón en una especie de condecoración, si yo pudiera lograr que el pueblo venezolano todo encarnara en un ente físico solo, le pondría de mi corazón, de mi pecho, esa condecoración de orgullo en el pecho del pueblo de Venezuela. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe adónde va, comandante, comandante. Corazón venezolano.